La parte teórica práctica es esta, un servidor público tiene que trabajar con presupuestos y demás. ¿Con plata? ¿Y plata que no es de él? Aquí está tu presupuesto. Es tuyo. ¿Qué haces con esto? Es tuyo. Ahí está. Tienes dos. ¿Tú sabes qué puedes hacer? ¿Tú sabes lo que puedes hacer? Dale. ¿Qué hace con cinco dólares? ¿Qué haría? O sea, usted aquí mismo. Digamos que aquí está Quito. O sea, digamos, estos son cinco y aquí está Quito. Somos los que estamos aquí. ¿Cómo se beneficia? ¿Qué haría? Le metería a obra, a inversión, a cosas. Eso haría. Entonces, ¿dónde están los ingenieros? Vaya a darle un ingeniero. A ver, ¿puedo ir para acá? Sí, sí. Ahí está, escondido, atrás del quinde. Estos chicos nos han donado cinco dólares para el fondo con el cual vamos a seguir haciendo obras. Así que te doy para seguir construyendo el método. Como es una casa para uno medio milímetro, Pedro. Con cinco dólares poco podemos hacer, ¿no? Sí, bueno, pero algo es algo. Algo es algo. Hay que hacer la inversión. Les voy a regalar una pulserita de Ecuador para que nos ayuden a promocionar nuestro país en el extranjero. ¿De dónde somos? Argentina. Y que les digan a todos. Todos argentinos. Y que les digan a todas que Quito es una ciudad preciosa. ¿Es que nos vamos enamorados de Quito? ¿De Quito o de algún autóctono o la planta? Muchas gracias. O sea, unos milímetros para el método. Con eso puede por lo menos unos bonay para todos los ingenieros. Un gusto. ¿Cómo le va, compañero? Te regalo una agüita, veas. Un símbolo de cómo vamos a apoyar al transporte público. Ahí se... Ya sabe, ¿no? ¿Cuál de Dios y respeto, Mauricio? Con nosotros. ¿Cuál de Dios y respeto? Ay, sí, sabe que no conoces a la clase. ¿Sabes lo que hacen con esa agua? Coge y lo van a dejar por una pared ahí. ¿Sí o no? ¿Usted no se ve en la calle? Ah, ya, ya. Perdóneme. ¿Por qué me he venido o no? A ver cómo se debe. Con terno. Se trabaja de aterno. Bueno, y esta que es nuestra última adquisición. ¿Cómo le va, señora? Buenos días. Buenas, madre. ¿Cómo ha pasado? Buenas, marido. ¿Qué tal? Mire, le vengo a arreglar este chalcito para que se abrigue. Gracias. Como una muestra de cómo nosotros vamos a ser solidarios con las personas de la tercera edad y con los pequeños negocios. Esto demuestra el apoyo que les vamos a dar. Fíjate. A ver. Con los cinco dólares entonces hemos logrado demostrar que vamos a apoyar. Al transporte público, demostramos que podemos promover el turismo hacia nuestra ciudad y apoyar a las personas de la tercera edad y a los pequeños negocios. Eso hemos logrado con apenas cinco dólares y eso demuestra todo lo que podremos hacer con el presupuesto municipal. ¿Por qué? Porque...